En la Universidad del Magdalena se llevó a cabo de manera presencial el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal, donde 21 directivos de instituciones de educación superior fueron recibidos por el rector Pablo Vera Salazar. La reunión contó con la presencia del Ministerio de Educación y también asistieron de manera virtual 11 superiores académicos. Hubo un informe de la Comisión Financiera, Jurídica, Académica del SUE y al final el balance es satisfactorio, uso de los recursos, recursos adicionales, un sistema universitario estatal fortalecido. Es necesario que hagamos un balance de lo que nos dejó la pandemia en términos de buenas prácticas académicas, administrativas, recoger esos aprendizajes para también como sistema entrar más fortalecidos a los desafíos que nos trae la sociedad pospandemia. El agradecimiento en nombre de todos los miles de jóvenes que hoy están retornando a la presencialidad por esa labor que hicimos todos y todas desde las regiones, desde el centro, de procurar garantizar educación en medio de las circunstancias más difíciles que ha pasado la humanidad en su historia reciente. Es un balance muy positivo, efectivamente es la primera reunión presencial de este año, celebrada aquí en la Universidad de Magdalena, en honor a sus 60 años de fundación y de funcionamiento académico. La reunión de rectores versó sobre la distribución y seguimiento de los recursos adicionales girados a las universidades públicas. Asimismo, permitió la revisión del plan bianual del Comité Asesor y de informes sobre formalización docente, gobernabilidad y paz y comisión de vicerectores y de asuntos jurídicos. Así que fue un día de trabajo muy activo, muy propositivo, muy constructivo, que permite mandarle un mensaje al país de un sistema universitario estatal integrado, cohesionado, siendo un actor importante del desarrollo académico del país. En este evento, el Sistema Universitario Estatal SUE realizó un reconocimiento a Unimagdalena por sus 60 años al servicio de la educación superior de calidad y la reacreditación institucional.